Banda coleccionista y amantes del cine, bienvenidos a su espacio donde me encanta compartir con ustedes las ediciones que compramos y adquirimos en formato físico a nuestra videoteca. Mi nombre es Carlos Huerta y ya tenía varias semanas que los dejé abandonados y había estado ausente. Sin embargo, regresamos, tenemos bastantes videos por subir y comenzamos con una serie de unboxing muy especiales porque van a estar dedicados a una de las mejores trilogías del cine y es El Padrino Con, iniciando esta primera de varias revisiones con esta edición increíble, como pueden checar, del Padrino porque conseguimos esta trilogía en Blu-ray que tiene el final shooting script de la primera película y aquí te lo enseño en cine en 70mm. Corre cámara y comenzamos. Como pueden checar, para mí esta edición era una de las que necesitaba tener en la colección de esta trilogía. Por lo tanto, me pasé algún tiempo bastante, diría yo, intentando ver la mejor opción para conseguirla, ya si no era en línea, finalmente terminé adquiriéndola de un compañero coleccionista. Muchas gracias y en excelente estado, prácticamente nueva. Vamos a revisarla porque tiene un slipcover, digámoslo así, pero el tamaño, digamos, es bastante grande y está increíble. En la portada tenemos ese logotipo de Blu-ray y posteriormente el emboce del título, The Godfather de Coppola Restoration. Esta edición en Blu-ray es la restauración que hizo el director Francis Ford Coppola. Se ve increíble. Acá abajo la firma del cineasta, aquí se puede checar, y abajo lo que incluye los tres films, The Godfather, Part 2 y Part 3 de la trilogía. Se ve increíble. Después vemos la espina aquí arriba, vemos The Godfather de Coppola Restoration, y abajo tanto Paramount como Blu-ray. Ahí se ve y tiene la continuación de la portada aquí. Y en la otra espina, únicamente el título de Godfather, con Paramount y Blu-ray. La contraportada ahora sí nos menciona qué es lo que contiene. Es el final shooting script de la primera película, junto a las tres individuales en Blu-ray y un disco de suplementos extra. Todo está aquí en esta descripción rápida de los cuatro discos, con el final shooting script, con mucho material adicional. Y aquí abajo una pequeña descripción de lo que es esta restauración de Coppola. Se ve bastante bien. Los respectivos créditos y listo. Muy muy bien. Ahora sí, le retiramos el slip. Y se ve increíble como dice aquí, Final Shooting Script. Aquí, con las letras y el emboce del título. Es una chulada. En verdad, esta edición va a ser ya una de las más codiciadas o joyas de la corona dentro de la colección, porque desde cuándo quería una edición que hiciera justicia a esta trilogía. Y aquí menciona el screenplay o el guión fue hecho por Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Digamos, el autor de la novela y el cineasta responsable de esta trilogía. La espina, igual arriba de Godfather. Después aquí, Final Shooting Script y Paramount. Ahí está. La contraportada se puede anotar de esta forma. Con Paramount a la parte de abajo. Lo abrimos. Y aquí en primera instancia a los personajes principales. Marlon Brando, Al Pacino. Se ve increíble. Es un libro bastante pesado, porque imaginen, la primera película dura más de 170 minutos. Es una página por minuto. Entonces, este libro o este script es más de 170 páginas. Y aquí es prácticamente una reproducción fiel del script. Se ve increíble las notas en esta parte. Y aquí inicia el guión como tal, con el personaje, con el opening, todo increíble. Chequen. Obviamente no les voy a poder enseñar todo, porque son bastantes hojas. Y aquí viene, digamos, todo el texto que se traslada a la pantalla en este guión, con todas las notas. Está increíble. Este tipo de reproducción, en verdad, no tengo ninguna como esta en la colección. Quizá en algunos Digibooks haya extractos de los guiones de algunas películas, pero no todo el guión como en esta ocasión. Le vamos haciendo. Chequen. Viene por colores. Vienen algunas notas más marcado, de diferente tono. Ya saben. Todo a lo largo de la película. Es un agasajo el tener este tipo de ediciones, en verdad. Wow. Seguimos. Uh. Es impresionante. Es impresionante. Todas las hojas en un guión tan poderoso como lo es esta obra. Prácticamente así se ve la mayoría. Aquí estamos con las escenas del homicidio. Así es más o menos. Tiene más cuestiones. Y ya estamos llegando al final. Aquí es donde vemos las últimas partes. Y aquí se termina. Aquí prácticamente menciona The End de la primera película del Padrino. Y aquí una imagen de Francis. Y aquí está The Francis Ford Coppola. Y de esta parte tenemos los respectivos Blu-rays. La primera. La primera está The Godfather. La serigrafía de Paramount. Posterior tenemos la parte 3. Con el Fiatur Film. Luego la parte 2 acá arriba. Finalmente el disco de suplementos de material adicional. Aquí está. Ese es el material adicional que contiene en esta edición. Y prácticamente eso es lo que lleva esta súper súper edición del Padrino. La queríamos desde hace mucho. La conseguimos. Y para mí es un logro increíble. Que haya podido tener esto en la colección. Wow. Ahora sí. Como pueden ver en la parte posterior. Tenemos ya nuestros 3 Steelbooks 4K. Ya hicimos unboxing a esta edición del Final Shooting Script. Y posteriormente con cada video van a ir uno de cada uno de los Steelbooks. Para que no se los pierdan. Porque están increíbles con The Godfather. Part 2. Y finalmente. Koda. The Death of Michael Corleone. Ahora. Prácticamente ya se los había dicho en las redes sociales. Como Instagram, en la página de Facebook, en las historias. Pero ahí va de nuez. Nunca he visto la trilogía del Padrino. Y por lo tanto, tener la oportunidad de experimentar estas 3 películas en 2023, en la actualidad. Va a ser algo que prácticamente todos los que ya la vieron y la experimentaron a través de las décadas quisieran tener. Por lo tanto, va a ser para mí un momento muy especial poder ver estas películas. Y poder experimentarlas. Poder darme cuenta del valor que contiene tanto para la cinematografía, para la historia del cine, de la cultura, de la sociedad en general. Eso va a ser increíble. Y el modo en el que lo vamos a hacer es primero ver las películas en Blu-ray. Así sirve que vemos el Padrino Parte 3 como fue lanzado originalmente en cines. Y ver los transfer en Blu-ray que tienen. Posteriormente, de ahí nos vamos a ir a las ediciones en 4K. Y también con eso podemos corroborar los transfer, la calidad o la diferencia que hay entre Blu-ray y 4K. Porque muchos amigos me mencionan que es una transferencia impresionante y brutal ahora a 4K con HDR. Y por fin vamos a ver la diferencia entre Coda y el Padrino Parte 3. Todo eso va a venir próximamente. Y por qué no les haría un video con esta revisión que tuve o el impacto que me dejó ver el Padrino. Porque creo que es algo importante de resaltar. Por lo tanto, esos videos vienen próximamente de los Steelbooks. Igualmente aquí abajo tenemos más Steelbooks como pueden ver acá. Y nos van a llegar el acumulado de mayo y junio de los estrenos. Por lo tanto, es mucho material. Poco a poco lo voy a ir sacando. No se desesperen. Ya estamos de regreso. Y solamente les agradezco el apoyo que han tenido conmigo y con el canal en todo este tiempo. Mi nombre es Carlos Huerta. Síganme en redes sociales para seguir platicando de cine. Los veo en un próximo video.